Hasta el día de hoy, con el presidente actual, bueno, él nos comprometió que iba a solucionar este problema, pero de ahí la empresa CEDACUSCO nos sale de que el expediente técnico estaba mal elaborado. Es un cuento de nunca acabar, por eso es que nosotros, inclusive los exdirigentes y dirigentes, estamos lanzando una propuesta que queremos, inclusive, distritalizar el tema de la margen derecha, porque ya no podemos vivir ya un poco de ofrecimientos por parte de las autoridades, viene el candidato, viene el otro candidato, ofrece de todo, pero a la hora de los hechos, pues, hombre, la actual alcaldía, inclusive él dice que gracias a él podría haber agua potable en la margen derecha, porque creo que él no ha estado en las luchas que nosotros hemos emprendido, sino que él quiere, bueno, salir, pues, como si él hubiera gestionado, no, entonces, ojalá, pues... ¿Cuántos pobladores? A nivel de la margen derecha, hoy por hoy somos más de 40 mil pobladores, ¿no? Somos casi 38 asentamientos humanos, hemos crecido enormemente. Este proyecto se ha trabajado para 8 asentamientos, en la época todavía del doctor Daniel Estrada Pérez, se trabajó para 8 asentamientos, ahora somos una cantidad enorme. Entonces, frente a esto, nosotros vivimos a diario preocupados, pidiendo, amenazando con las marchas, pero no somos escuchados, yo no sé, por ejemplo, el actual presidente regional, inclusive él dijo que sí iba a solucionar, pues, gracias a la gestión del alcalde de Santiago, pero hasta el día de hoy no hay ninguna solución. Además de este problema del agua, ¿qué otras necesidades tiene? Bueno, como este importante sector del sitio de Santiago está creciendo, tenemos el problema de la delincuencia, limpieza pública, por ejemplo, ahí no hay, no hay, no sé, no hay presencia del serenazgo, por ejemplo, en el sector de esto, ¿no? Y hay un puesto policial en viva del Perú, pero los efectivos solamente hay, pues, de 10 o 8 policías, que es insuficiente. En su momento nosotros también solicitamos al general para que puedan dotarnos mayor cantidad de efectivos policiales, pero no hemos sido escuchados, ¿no? Porque este sector de la margen derecha siempre hemos vivido marginados, ¿verdad? De repente por el nombre que llevamos, margen derecha, ¿no? Entonces, no quisiéramos pensar eso los pobladores, porque las obras que tenemos es también gracias al esfuerzo y sacrificio que ponemos todos los dirigentes y sus pobladores, entonces. Y bueno, las autorías ojalá, pues, nos escuchen, ¿no? Pero eso de que nos van a escuchar ya es un cuento a nosotros, nos parece un cuento. Pero para que se cumpla este proyecto, por ejemplo, el de agua. Bueno, los presidentes regionales, para solucionar el problema del agua potable en la margen derecha, en sendas reuniones nos hemos puesto plazos, pero esos plazos solamente han quedado en letras, solamente en acuerdos, han escrito en algún libro, pero de ahí que se ha cumplido, no, pues, nada, ¿no? Entonces, frente a esto ya estamos cansados, señora periodista, porque vivir sin agua potable en la margen derecha es algo lamentable. Estamos a 10 minutos de plaza de armas y no es posible que no tengamos agua potable. ¿Cómo están consumiendo? Siguimos consumiendo el agua que anteriormente, hace 20 años, todavía nos dejó el doctor Daniel Estrada de la comunidad de Coyurpugio. Seguimos, ¿no? Seguimos teniendo, pues, a media hora, por dos veces a la semana. Entonces, es algo lamentable. Frente a esto, ¿dónde estará el defensor del pueblo, el ministerio de salud? ¿Con esta propuesta de crear otro distrito, cómo está? ¿Qué avances tiene? Bueno, eso se viene trabajando, todavía desde la época del señor Carlos Cuaresme, él se comprometió de estritalizar cuando era presidente regional, pero eso solamente ha quedado también en palabras. Pero nosotros estamos trabajando en una propuesta, ojalá tengamos éxito en esto, porque estamos consultando con asesores que nos puede asesorar, porque eso es un proyecto a largo plazo, porque eso se tiene que pasar por el Congreso, bueno, es un tema que tiene que trabajarse legalmente. No, definitivamente, no, 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 definitivamente, creo que al margen que sea político, también tiene que ser técnico, entonces, frente a eso, nosotros somos dirigentes, ya que estamos tanto tiempo viviendo en este sector, entonces, seguramente nosotros vamos a convocar una reunión, y en esta reunión nos haremos, invitaremos a los especialistas, para que nos puedan explicar cómo sería la distritalización de la margen derecha. De los requisitos, creo que ya tenemos, ¿no? Ahí tenemos centros comerciales, terminal terrestre, ya tenemos todo, creo que cumplimos con los requisitos. ¡Gracias!